Nos comunicamos con directores financieros, directores ejecutivos, incluso con el director financiero de Deutsche Bank. Y todos nos dieron una idea del espectáculo de flujo que se generó como resultado de la implosión de Credit Suisse. ¿Cuál ha sido el conjunto de números de mostrarle más directo que puede dar al mercado hoy, en términos de las consecuencias para Sockgen? ¿Hubo importantes entradas netas de dinero nuevo? ¿Hubo flujos en la gestión de activos? ¿Hay algo en estos números que hable de ese flujo que se muestra a través de las fronteras? Bueno, creo que en este momento estamos presentando índices de liquidez realmente muy fuertes. Nuestro coeficiente LCR aumentó de 141% a fines de 2022, a 171%. Y podemos ver que hay un aumento del depósito en comparación con el año pasado. Así que también tenemos, quizás solo para darles una cifra, 212 mil millones de euros en efectivo a nivel de los bancos centrales. A lo que me refiero es que, en este caso, y como en el caso de otros bancos europeos, no ha habido, en realidad, ningún cambio en absoluto. Pero lo que sí existe es una estabilidad realmente muy fuerte en cuanto a la situación de liquidez en los bancos europeos. Y por supuesto, esta es una situación muy diferente de lo que se puede observar en los bancos pequeños y medianos de Estados Unidos, donde veo las cifras. Así que, en definitiva, son panoramas muy diferentes. En general, puedo decir que hay una estabilidad muy fuerte. Incluso es posible ver que, efectivamente, la gente mueve algo de dinero a depósitos a plazo para obtener un mejor rendimiento. Pero nada se compara con la situación en Estados Unidos con respecto a los bancos regionales pequeños y medianos. Y eso aún no ha terminado en lo que respecta a los Estados Unidos. Es una especie de ciclo de venta de acciones e incluso PacWest cayó otro 20% más ayer, y esto quizás asuste a los depositantes. También vimos salidas de depósitos por parte de ellos. ¿Le preocupa, quizás, que lo peor aún no haya pasado en Estados Unidos? Y nuevamente, ¿teme por sus posibles efectos indirectos en el resto del sector bancario en todo el mundo? Bien, lo reitero, no soy el mejor para comentar sobre la situación de los Estados Unidos. Y tiendo a estar de acuerdo con usted, la situación probablemente continúe. Pero, en cierta medida, este primer trimestre refleja que no existe un efecto contingente. La situación y la estructura del mercado bancario en Europa son muy diferentes. Y como saben, el marco regulatorio también es muy distinto. Aplicamos las mismas reglas, independientemente del tamaño de los bancos. Y esto no es igual que en los Estados Unidos. Tenemos nuevas pérdidas ocultas, si se me permite decirlo, de valor de mercado en las carteras soberanas, o como se prefiera. Así que lo repito, la situación es muy diferente. Entonces, sí, la situación puede seguir siendo volátil, con turbulencias en el futuro. Pero no creo que se espere un efecto indirecto en el mercado bancario europeo.